Ventana, vamos bien arriba, che. Buenas noches. ¿Cómo se siente? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿No se escucha? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Están bien? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Aquellos y trastos con bandidos, hambre y pan Y mejor a derrotas de humo, mi loca y amor Su amiga la luna y su enemigo el sol Sería todo de un apego, un accidente de un amor Ya creemos en nuestros mentillos, guerra y paz Sería de doble tiro en ese cuchillo que sin pensar Una noche dura, un rijo su libertad Y te refirió envejecer antes de pasar la pubertad Música 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 Buenas noches, muchas gracias